Vamos a conocer ahora mejor un proyecto que pretende recuperar espacios naturales de la España vaciada. ¿Y cómo? Pues ya lo estáis viendo, utilizando drones que lo que hacen es plantar semillas. Interesante desde luego. Vamos a hablar con Emilio Tejedor, responsable del programa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Manuel, ¿cómo estás? Bueno, Emilio, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, forma parte del proyecto Árboles de Iberdrola, que lanzamos a finales del 20, por el cual queremos plantar 20 millones de árboles a lo largo de esta década. Y se nos ocurrió la posibilidad de juntar este proyecto de árboles con una iniciativa para incrementar la actividad y el bienestar en los entornos rurales. Entonces se nos ocurrió lanzar un proyecto para identificar terrenos en ayuntamientos que estén baldíos o terrenos que estén quemados y poder ayudar a reforestarlos con esta nueva tecnología que estamos usando. Una última tecnología, esos drones y también semillas inteligentes. ¿En qué consiste todo este proceso? Sí. No es solo el uso de drones que nos ayuda a acceder a terrenos a lo mejor que están de difícil acceso o a complementar otras actividades, sino que estamos utilizando semillas que están tratadas, que están reforzadas para ayudar a su germinación. Les ponemos aditivos que complementan lo que falte en el suelo o que repelen a roedores o a predadores que se las coman. En fin, dan un impulso extra a la semilla para poder germinar allá donde cae. No está mal recordar que todas ellas son especies autóctonas, por supuesto. Bueno, ¿qué municipios pueden participar? ¿Cómo nos podemos todavía apuntar? ¿Qué requisitos hay? Pues mira, como te decía antes, hemos lanzado este reto que se llama Bosque Busca Pueblo en el que Crecer. En nuestra página web de Iberdrola están los enlaces, o a poco que lo busquen en internet, y hay que registrarse para pueblos de menos de 15.000 habitantes, pues que tengan una motivación de sostenibilidad y de preocupación por el medioambiente, que eso entiendo que son todos, y que también dispongan de terrenos, pues como decía antes, terrenos que estén baldíos, terrenos que se quemaran a lo mejor hace un tiempo, y nosotros lo estudiaremos, y si existe una posibilidad de plantar y hacer crecer un bosque, pues lo llevaremos adelante. No en todos los terrenos se puede, pero en todos los que se pueda lo haremos. Bueno, a través de eso ya en Zamora, ¿estuvisteis ya haciendo esas plantaciones? Bueno, estuvimos haciendo una demostración de la tecnología y dando como, bueno, pues una visibilidad pública al reto y a cómo lo queríamos hacer. No se va a hacer solo con drones, pero bueno, quizás es la parte más innovadora y más novedosa. El drone es un complemento. Pero bueno, sí, digamos que ayer hicimos un evento como de puesta de largo, pero todavía estamos esperando que se apunten más asignamientos para poder incluirlos y analizarlos. Y seguro que sí, alcanzamos ya ese objetivo de esos 20 millones de árboles antes de 2030. Muchísimas gracias. Ojalá. Gracias a ti, José Manuel. Buenas tardes.